A la moda hay de buenos carros y mis plebes bien armados Con vestidos y de traje y un puerto empecherado Y en su estrada hay sus rosarios brillantes por todos lados Así se navega el jefe, a la moda trabajando ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos, lanza granada y bazooka, de bolados remandamos Hubo voz Dolce Gabbana y en su cara a la estrada y con un Rolex de diamante Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y a la moda en Univisiones tuyo ¡Ay no! ¡Ay! Ahí miraron al muchacho en un Ferrari del año Iban camionetas duras y varios encapuchados Y la moda que no falla, en la tabana este arrecado Nos miraron en un antro y por cierto muy alterados Con montrellas en el centro Y las plebes por un lado y con ese porte elegante Protegiendo a aquel muchacho Hubo voz Dolce Gabbana y en su cara a la estrada y con un Rolex de diamante Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Y la calle neblinada, entrando al hotel de lujo junto con su guarda espalda Gracias.